Dios no tiene por qué amarte y aún así te ama. ¿Comprenden la belleza de esto? No es lo mismo que alguien te ame porque en su mente está convencido de que tiene que amarte. Como una madre que cree que tiene que amar a sus hijos. No tienes que amar a tus hijos. Puedes amarlo, pero no es una obligación. Por tanto, Dios no tiene por qué amarte. Por duro que esto parezca, Dios no tiene por qué amarte. No tiene una obligación, nadie le obliga, no tiene ningún contrato, no tiene ninguna responsabilidad para contigo. Dios no tiene por qué amarte. Y sin embargo, para ti es indudable que Dios te ama. Eres el hijo pródigo de Dios. Porque decide amarte, aún cuando no tienes por qué hacerlo. Eres el hijo pródigo de Dios. Como tú, como tú, como tú, como tú, como tú. Pero hay una parte que es bella, hay una parte que es aún más bonita. Cuando recibes amor, sabes que es un amor completamente libre, que es un amor completamente puro, sin ninguna regla, sin ninguna condición. A veces sientes el amor de tu pareja, pero a veces sientes como que está un poco forzado, como que está un poco ya por compromiso. O cuando sientes el amor completamente libre, wow, mi padre no tiene por qué amarme y aún así me ama. ¿Qué tan maravilloso es eso? ¿Qué tan maravilloso es eso? Así que no rechazamos el amor que recibimos, eso es absurdo. Simplemente reconocemos una verdad. Simplemente reconocemos una verdad, nadie tiene por qué amarme. Nadie tiene por qué hacerlo. No es obligación de nadie. Un padre no tiene por qué amar a su hijo. Y aún así me ama. Entonces, eso nos genera primero un montón de miedo, un montón de miedo. Nadie me va a amar. Exacto, nadie tiene por qué hacerlo. Estás solo en esto. Estás solo, estás sola. Y la única persona que te puede amar, con garantías, eres tú. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Te vas a amar o no? Y es el parar absolutamente la proyección de cuánto somos amados juntos. Quiero recibir amor, no voy a esperar a que nadie me ame. Me voy a amar yo. Luego, a veces, damos con personas nobles, bondadosas, que además añaden amor en ti. Pero entonces, alguien no te ama y no solo no te molesta, sino que le entiende, le comprende, le respeta y le hace sentir bien. No tienes por qué amarme. Está bien si no me amas. A ti alguien te dice no te amo y se te rompe el corazón, ¿verdad? Imagínate tu hijo en la adolescencia, no te amo. Tu pareja, no te amo. Está bien. No tienes por qué amarte. Entonces, cuando aceptas que nadie te tiene por qué amar, lo siguiente hay que hacer. Entonces, ah, Dios sí, ¿no? Sigue siendo una proyección. Ni siquiera Dios. Y ahí es donde estás en problemas. Porque ya no sabes a dónde recurrir. Ya no sabes en qué puerta tocar. Entonces, no te queda de otra que tocar en la única que no has tocado. Convertirte tú en el amador, en el amor y en el amado. Las tres cosas al mismo tiempo, creo que es todo lo mismo. Te conviertes en el que da amor, por tanto, eres amor y eres el recibidor de ese amor. Y si te parece que es egoísta esto, es mucho más egoísta salir al mundo y decirle amame. Eso es egoísta. Amarme yo mismo no es egoísta, es ser responsable, es ser compasivo conmigo. Yo me amo a mí. Y luego acepto el amor que venga después.